Marzo, abril, mayo, junio y julio. En julio es mi aniversario, cumple un año. El 19 de julio empezaron oficialmente las ventas de Marín y Perú. Si yo vendo 5 millones de soles en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Si yo hiciera eso, yo acabo de vender 25 millones de soles. ¿Está bien, no? ¿Sí o no? Sí. 25 millones por mes, por 5 meses, 5 por 5, 25. Ahí es 25 millones. Perfecto. Sin embargo, yo en el mes de abril entrego mi primer condominio. En el mes de abril entrego el primer condominio. Yo hago la entrega del primer condominio. Ese mes, yo voy a salir a vender, ¿está más bueno? Y yo voy a vender 200 casas por 120 mil soles. Esto va a ser 24 millones de soles. Quiere decir que para el 30 de abril, para el 30 de abril, yo vendí 33 millones más 15 millones a febrero, marzo, abril, más 24 millones. ¿Quién lo suma? 33 más 15, 48. Más 20, 68. Más 4, 72. Si tú vendes 5 millones de soles, febrero, marzo y abril, yo vendo 72 millones de soles al 30 de abril del 2013. Llevante la mano la persona que ha pertenecido a alguna empresa que venda más de 70 millones. No sabía nadie. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué era la pregunta? Yo no sabía nadie. En los meses que pasaron al año. Yo empecé en julio. En julio cumplió un año. A abril me faltan tres meses. Sería 72 millones en... 72 millones en... Doctor, vendiendo 5 millones en febrero, 5 millones en marzo, 5 millones en abril, son 15, pero yo voy a vender 33. 33 más 15, 48. Yo en abril voy a salir a vender las casas. Y la venta en las casas es una venta sin plata. La gente hipoteca sus terrenos y el banco me da 120 millones de soles. Yo voy a vender 200 casas. 200 por 120 mil soles son 24 millones de soles. 33 más 15, 48. 48 más 24, 72. Al 30 a abril yo voy a vender 72 millones de soles. Levanta la mano la persona que quiere pertenecer a una empresa que en sus nueve primeros meses venda 72 millones de soles. Bueno, la responda yo, la persona, la responda yo y levanta la mano la persona que quiere pertenecer a una empresa que en sus nueve primeros meses venda 72 millones de soles. Una cosa es que yo fume y otra cosa es que yo le pongo en la pesada. Los 33 millones es una realidad. Tú tienes en tu celular la lista de las personas que han vendido y hacen los 32.6 millones de soles. Y sin contar la venta en ese caucho, que se suma. Con la cual voy a estar en algo así como en 32.675 millones de soles. ¿Vale? Entonces yo ya tengo los 33 millones. Si yo vendo en febrero, si tú, no digo, si tú vendes en febrero, 5 millones, en marzo 5 millones, y en abril 5 millones, yo tengo 15 millones de soles vendidos. 25 a favor. Yo tengo 15 millones de soles con 3. Más los 33, 48. Más los 24 millones de soles, 24, ¿dónde salen? 200 casi por 120 millones de soles. 24 millones. Entonces, 33 más que son 24, 72 millones de soles en marzo. ¿Qué les parece? ¿Rico o no? Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a poder vender tú si sabes que han vendido 72 millones de soles? Si sabes que hemos entregado el primer condominio, y si tienes como información, mira, tienes como información que hemos vendido 72 millones, tienes como información que hemos entregado el primer condominio, y tienes como información, ¿qué pasa cuando enteramos el primer condominio? 10. 7. No, habitabilidad es cuando entero de casas. Los lotes valen 180 mil soles. Igual que tú estudias, mil soles en metro cuadrado. Mil soles en metro cuadrado por 160 metros son 160 mil. Los tampoco que 180, porque ese es el mismo valor que yo creo que va a estar valorado en ese terreno. ¿Por qué A? Porque es nuevo, tiene agua, tiene sable, tiene luz, tiene pistas, tiene veredas, tiene parques, tiene jardines. Entonces, ¿tú vas a tener el lote que se vende a 180 mil? Vas a tener una empresa que vende 72 millones. Y para el 30 de abril vas a tener una empresa que acaba de vender 200 tazas. Con esos tres datos, vende 5 millones y mayor o más. Más. ¿Cuánto crees? 10. 10. ¿Cuánto crees? 10. ¿Cuánto crees? ¿20? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? Unos 15, 20, doc. 15, 20 millones. ¿Quién más? Yo conservadoramente voy a poner 10. ¿Está bien? 10. 10 millones. Con esos tres datos y la venta de mayo, en junio, por si acaso, deposita la CTS más CTS. La CTS todo el 2023 es de libre disponibilidad. O sea, todo el 2023 se puede sacar la CTS. Entonces, ¿cuánto crees que el pueblo vivo vende en junio? ¿5 millones? ¿5 millones? ¿Cuánto? ¿5 millones no? No. Lo tachamos. ¿Cuánto crees que el pueblo vende? 10. ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? Acuérdese de su abuelita, acuérdese de su abuelita. El escenario negativo, ya les enseñé. El escenario negativo, 10 millones. ¿Vale? Entonces, yo ya tenía 72 millones. Más 10, más 10, 20. 72, más 20, ¿cuánto es? 92. 92 millones. ¿Está bien o no? Y estoy en 30 de junio. Al 30 de junio de 2023, 92 millones. Pregunta, el 19 de junio es nuestro aniversario, pero la fiesta va a ser el 22 de julio. Así que reserva esta fecha, 22 de julio. Sábado. Sábado 22 de julio. ¿Por qué sería sábado 22 de julio? Porque hoy día reservó la fecha por ya enlejada quien nos va a acompañar esa noche. 22 de julio es el de nuestro abuelo. ¿Vale? Entonces, si al 30 de junio entregué el primer condominio, están a medio de construir las casas, las 200 casas. ¿Vale? Y he vendido 10 millones en mayo y 10 millones en julio por ser mi aniversario, ¿cuánto querés que venden? ¿Cuánto querés que venden? 20. ¿20? 20. ¿Qué? ¿10? ¿Qué diría su abuelita, aniversario? 70. 20 millones en el aniversario. ¿Vale? ¿Qué quiere decir 92 más 20? ¿20? ¿20? ¿20?